La encuesta que nos han leído prácticamente mantiene, quitando la peor, que pierde como 5 o 6 escaños, pero el que ha votado a Vox sigue votándolo, porque tiene un voto como muy fiel y además... Quizá de los más llamativos lo de Vox, que tanto le auguraban, se hundirá, porque la gente volverá al PP, en la mayoría de ellas resiste, e incluso en algunas sube. Un ejemplo de que no era un votante del PP, yo creo que era un votante que ya no ha votado al PP porque estaba desencantado y que está votando a Vox porque ve ahí una derecha alternativa. En cambio, el hundimiento de Ciudadanos es que se van al PP, porque es el único movimiento que hay, uno sube y otro baja, y el papel de Rivera es dramático.